Esta es la historia de mis abuelos, de la Lali y el Checho. El Checho es hijo de la Julita y el Yalo, mis bisabuelos. Fue el primero de cuatro hijos y nació el 19 de diciembre de 1944, o sea, hoy cumple 71. El Checho siempre fue el hermano mayor y el primo mayor, toda una autoridad. ¿Alguien podría dudarlo? La Lali, mi abuela, nació en Yoyeo el 21 de diciembre de 1945. Yoyeo es un pueblo que queda a la orilla del mar. Aunque no sabe nadar, a la Lali siempre le ha gustado el mar. También fue la mayor de tres hermanos y creció como el Checho en San Fernando. La Mafi, su mamá y mi bisabuela, tenían el local Night and Day en San Fernando. No tenemos foto, pero con ese nombre me lo imagino así. En todo caso, así está hoy. El 21 de noviembre de 1961, así de preciso lo recuerdan ellos, Checho y Lali comenzaron a pololear. Son pololos, son pololos, les decían los demás. Perdón, es que me gusta 31 minutos. En noviembre de 1961, San Fernando era un pueblito. Hoy día ha cambiado. Un poquito. Y poco después sería el Mundial del 62. Cuesta creerlo. Un Mundial de fútbol, como el de Brasil o el de Sudáfrica, pero en Chile. Chile salió tercero con este gol de la de Rojas. 1-0 a Yugoslavia. Vaya alquero. Cuando los leyes y el Checho salieron del colegio, se vinieron a Santiago, al pedagógico. Tiempos movidos. La patria joven que se ha puesto en marcha. En 1966, el Checho fue Colombia a unos trabajos voluntarios. Y le quedó gustando el aire tropical. Ambos se regresaron de la universidad. Se convirtieron en profesores. El 20 de mayo de 1970, se casaron. El 20 de mayo de 1970, se casaron. Pasaron la luna de miel en Algarro. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Hoy, tienen casa en Algarro. Mi mamá, la Pachi, nació el 25 de junio de 1971. Cuando en Chile gobernaba Allende, la unidad popular. Hasta hoy en día, los chilenos están pegados con ese momento del estudio. A comienzos de 1973, la Jani anunció su venida. Pero justo antes de nacer, el Checho se ganó una beca para estudiar en Puerto Rico. Extraño destino. Poco se sabía de Puerto Rico entonces. Apenas algunas imágenes de cantantes o de playas. Y de puertorriqueños apenas, las que habían visto en Amor sin Barrera. Fueron cosas de días. Golpe militar en Chile, nace la Jani. Lali se lo contó en una carta. Jueves 13 de septiembre de 1973. Mi querido amor, hoy ha nacido tu segunda hija a las 11.25 de la mañana en la clínica Bitapur. El martes desperté como a las 8 y media y puse la radio. Y también habló Allende. Se notaba triste. Quizás esta sea la última vez que les hablo. A las 5 y media sentí nuevos dolores. Y ahí ya no me quedaron dudas. Me levanté, me duché, me vestí y me pinté para recibir a mí. Y ahí nos pararon unos miliquitos, pero nos dejaron pasar. Después, por suerte ya sentía poco dolor. Y al poco tiempo, salió ella. La linda. En noviembre, Lali partió a Puerto Rico a reunirse con Chico. Allá vivieron dos años. Sale, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento. El año 1976, regresan a Chile. Un Chile distinto. ...de Ugarte, acompañado de su tindida esposa y altas autoridades de la zona, recibe el homenaje del público chileno e internacional en la quinta de la ciudad. Se van a vivir a lo que hoy en día es la próspera comuna de Macul. Es la misma que viven hoy. Tuvieron un auto. Mi mamá, la Pachi y la Janí siempre se acuerdan de que el Checho las llevaba a sus cerros con amigos y vecinos. De un lugar distante me acerco consciente. Con mi ser candente te abrazo y te tomo. Desnuda, naciente, vibrante, consciente. Y que veraneaban en la Rufina. En la cordillera de San Fernando. El Checho y la Lali tomaron entonces una decisión. Nació La Paz, la tercera de sus hijas. En febrero de 1983, cuando La Paz tenía dos años, se fueron de vacaciones a Chillana. E inesperadamente se enteraron. Como se vio en esta foto, la Lali tenía 37 años y estaba embarazada de la poluna. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La luz, la luz en los cerebelos. La luz, en los guantes del caballero. La luz, más luz para los que viven. La luz, que alumbra esta tierra negra. Eran los años 80. Eran profesores. La Lali era profesora de matemáticas y orientadora. Primero en el Liceo 12 y luego en el Internado Nacional Femenino. Donde con sus grandes amigas profesoras, tenían a cargo a más de 400 niños, que le decían la Mami Gladys. El Checho trabajó de profe en San Fernando. Pero muy joven, se fue a trabajar en la Universidad de Chile, a la Facultad de Medicina. Siempre de el Antal Blanco. Pero bueno, eran los 80. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general, adiós general. ¡Universidad, el nivel, el nivel! En 1989 se graduó mi mamá, la primera de la familia. Un año más tarde termina el colegio La Hanna. Es que el tiempo ha pasado. La Yayi, hermana de la Lali, se fue a vivir a Australia. Y el Cristian, su hermano, se casó y tuvo dos hijas. En San Fernando, la tía Ana fue abuela y la Luca también un poquito después. Y hace dos semanas nació la Josefina, la primera nieta del tío Samuel, la menor de esta familia. Pero antes, hace casi casi 11 años, nací yo, Camilo. El primer nieto y hasta ahora el único. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas. Tienes sus ventajas. El Checho sigue de profesor y la Lali también. La Lali tiene una casa ahora cerca del mar, donde le gusta. Después cambiaron las palabras. Y han pasado algunas cosas tristes. Algunos han partido. Y se escaparon las miradas. Pero han pasado cosas felices también. Las familias se han multiplicado. Checho y Lali hoy celebran sus cumpleaños. Uno más para cada uno. En una historia, y esto es bueno para todos, que se sigue escribiendo. ¡Feliz cumpleaños, abuelos! Un día de sol Un día de duendes en añejo Se acerca un pájaro perós Zumbando al voce de tu olor Se acerca un tiempo de conejos Y a mí me escarba la ansiedad Y a mí me escarba la ansiedad Me escarba hondo a caerlo blanco Me escarbo simple, me escarba como para que se hunda más El día feliz El día feliz está llegando El día feliz está llegando a caerlo blanco Gracias por ver el video.